Esta vida es una pista deslizante como el hielo Así que cuida tu velocidad Deberás abrir los ojos para estar siempre despierto Ante lo que te pueda pasar Y pasarán más de mil años y desapareceremos Pero algo nunca va a cambiar Mientras sigamos viviendo dominados por el miedo Y no lo sepamos enfrentar Yo cuando no me creo capaz Me acuerdo de los días que dejamos atrás Es lo que me sirve para hacerme más fuerte Y llegar al final Porque la vida son instantes Que se cruzan en el tiempo La locura más brillante puede estar ocurriendo Porque dándole la vuelta al peor de los momentos Abriremos nuevas puertas que nos lleven hasta el cielo Porque la vida es una pista deslizante como el hielo Así que cuida tu velocidad Y deberás abrir los ojos para estar siempre despierto Ante lo que te pueda pasar Yo cuando no me creo capaz Me acuerdo de los días que dejamos atrás Es lo que me sirve para hacerme más fuerte Y llegar al final Y si algo puede hacerme crecer Es cuando caigo y vuelvo a levantarme otra vez Es lo que me sirve para hacerme más fuerte Y sentirme bien Porque la vida son instantes Que se cruzan en el tiempo La locura más brillante puede estar ocurriendo Porque dándole la vuelta al peor de los momentos Porque dándole la vuelta al peor de los momentos Las que nos lleven hasta el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video